Colocolinas, Colocolinos, ¿cómo están? Muy buenos días, comenzamos una nueva edición de Dale Albo AM, el matinal de los Colocolinos, en locación distinta, estamos en Concepción, luego del partido de la final de la Supercopa entre Colocolo y Universidad Católica, la alegría del triunfo, sin duda, también hay una situación compleja, fue complejo lo que pasó en el estadio, hay que decirlo, y creo que como medio de comunicación tenemos que ser responsables, desde la seguridad del estadio, muy vulnerable, desde los protocolos para prever cualquier tipo de situación, también bastante horrenda y de la actitud, del comportamiento de la gente, también hay que decirlo, yo fui barrista por muchos años, pero no por eso uno va a validarse estas prácticas que fueron muy peligrosas ayer, ayer pudieron haber muertes en el estadio y creo que eso también hay que considerarlo y hay que tratar de evitar este tipo de situaciones, se tiene que trabajar en ello, ayer había muchos niños que corrieron riesgos, mucho hincha de Colocolo, que es de región, que es de la zona, que es de Concepción, que fue a ver un partido de fútbol y que lo pasó mal por minuto, así que quería comenzar el partido diciendo eso para luego poder meternos en la alegría de lo que genera el primer título de Colocolo, así que nos vamos a poder ad hoc para la situación y nos vamos acá a celebrar con todo el cotillón que había ahí en el estadio, el guille, fotógrafo nuestro se trajo de recuerdo ahí por el título, por el triunfo de Colocolo en esta final de la Supercopa ante Universidad Católica, hay que decirlo, de manera contundente, me parece que hubo un solo equipo en cancha, Colocolo fue ampliamente superior, el marcador inclusive me parece que es mezquino para lo que mostró Colocolo en el terreno de juego, hubo minutos donde se dieron muchos duelos en el terreno de juego, duelos que Colocolo fue ganando, que fue dando pasitos hacia adelante, ganando terreno, generando ocasiones, con rendimiento individuales muy altos, muy elevados, así que me parece que hay mucha satisfacción por lo futbolístico que mostró Colocolo el día de ayer, como es habitual, los voy a estar leyendo y también luego hablando de la información, porque hubo noticias de Iván Morales el fin de semana, hubo noticias de Javier Parragués el fin de semana, ¿qué va a pasar? ¿va a llegar un nuevo refuerzo? ¿llegará alguna incorporación? El Héctor, nueve de la mañana que no puede faltar, es un clásico también y Cábala también se va transformando a esta altura, pero los voy a leer, los voy a leer desde ya, voy a partir con Facebook, voy a partir con Facebook leyendo Colocolo los supercampeones, el programa que estamos haciendo en esta temporada, está leyendo los comentarios, buen día, dice Bill Hatch, Diego Pérez, hola Edson, hola Migue, qué lindo despertar pueblo Colocolino, grande Colocolo, dice Pascual Rivas, George Thomas, merecidos campeones, Nicolás Leal, grande Colocolo, ayer lo vi con un amigo, el cual dijo que el cacique está en otro nivel, Jorge Gómez, buenos días, dice, Joani Figueroa, aguante Colocolo y toda su gente, La Pincoya, Huechuraba, Carlos Labrín, buenos días Edson, buenos días supercampeones, qué mañana tan linda, hoy la marraqueta es más crujiente, Jessica Rojas, grande Colocolo, felicidades a todos, los supercampeones, son unos grandes, Raúl Patricio Riffo, saludos cordiales, amigo Edson y Miguelito, un abrazo grande desde Algarrobo Norte, muchas bendiciones para todos los salvos de corazón, Roque, saludos eternos campeones, Mauricio Ávila, bien Colocolo, mal, quienes manchan el partido, Andrés Romillo, gracias por haber nacido campeón, Caterin Padilla, buenos y maravillosos días, dice la amiga ahí, saludando a Jorge Martínez también, Checho Rez, grande Colocolo, nos dice, Cristian Piero, hola Edson, muy pero muy buenos días, qué rica la marraqueta, el tecito, grande Colocolo, saludos, Eduardo Sepúlveda, grande supercampeón, lo merecíamos, cómo jugó el cacique, teníamos sangre en el ojo, pero se vio en cancha, quién es el supercampeón, gracias Colocolo por esta alegría, está bueno ese comentario, en el sentido de que había sangre en el ojo, yo lo comenté en las fueras de camarines, con más de algún jugador, de que había gente de revancha, había muchas ganas de revancha con Universidad Católica por lo que fue el campeonato pasado, porque Colocolo le ganó en cancha, le ganó dos tantos contra uno, le ganó bien con un gol en el último minuto, y vino todo este tema del COVID, y los jugadores de Colocolo estaban convencidos que sin eso Colocolo era campeón, levantaba la copa, se habla mucho del tetracampeón, de lo bien que trabaja Lucet, etc., y en Colocolo sienten que no los ponen en el lugar que se merecen futbolísticamente. Ya ayer en la cancha fue inmensamente superior Colocolo, los goles como los celebraron los jugadores también dicen mucho, perdón, un poco de lo que yo les planteaba, de esta inmensa superioridad por parte del cacique el día de ayer demostrado en tu Universidad Católica. Voy por los comentarios de YouTube, Cristo Fernández, grande Colocolo, excelente triunfo, el de ayer, las cosas se están haciendo bien y se siente en el aire. Nota roja, a los que hicieron detener el partido con sus peleas sin sentido, Ricardo exigió el cara, muy contento por la victoria de ayer, y más aún con el golazo que hizo Carlos Villanueva, le anticipaba a mi papá que iba a ser un gol cuando entró. Espero que pueda seguir ganando minutos en cancha. Uf, ¿qué pasará con Carlos Villanueva? Tiene que definir su futuro en los próximos días. Hay una posibilidad de que parta préstamo. Pero, también para considerar que en el partido ante Boca Juniors fue el que ingresó en la primera ventana de cambios, considerado por Quinteros. Ayer, la primera opción de cambio fue Carlos Villanueva, ingresó bien participativo en el juego, perdió unas pelotas, trató de generar juego en otras, y terminó anotando el 2-0, el gol del triunfo. Entonces, vamos a ver qué va a pasar con él. Me parece que antes del inicio de la pretemporada, la decisión de Gustavo Quinteros tal vez era que el futbolista parte. Me parece que hizo una muy buena pretemporada. No tengo información al respecto, pero lo estoy viendo con las consideraciones, con esto de ser la primera opción de cambio. Primera ventana, entra Carlos Villanueva. Primera ventana, entra Carlos Villanueva. En base a eso, yo creo que algo cambió. Algo cambió en esos días y se va a tener que resolver su situación en los próximos días, la de Carlos Villanueva, que yo sabía tiene una opción de préstamo a Unión La Calera y lo tiene que evaluar el fútbol. Vamos a ver qué va a pasar. Para mí es un jugador que tiene todas las condiciones para triunfar en Colo-Colo. Algo, no sé si es psicológico, si fue físico, por la cantidad de lesiones que tuvo en algún momento. Le ha pasado la cuenta, le ha pasado la cuenta. Pero esta buena pretemporada, que infiero, que si lo está poniendo Gustavo Quinteros, tiene que ver no solo con lo futbolístico, que lo ha visto en lo físico. Y si tuvo un alza en lo físico, también puede ser importante. Veremos qué pasa en los próximos días. Andrés Moreno, buenos días. Campeón, recién llegando desde Conce. ¿Cómo se disfruta ver al Popular levantar una Copa? Nosotros ya estamos acá instalados en Concepción con el equipo de trabajo de Dale Albo que vino, Sebastián Munizaga, que debe estar aún durmiendo por ahí. El Guille Salazar, que ya está en pie, vino a traer ahí el recuerdo del cotillón del campeón. El cotillón del campeón lo tenemos acá en Dale Albo AM. Y todo el equipo ahí que estuvo trabajando. Nos vamos ahí luego del programa. Retornamos a Santiago. Juanito Cañete. Hola, Capitán. Grande Colo Colo y toda su gente. Oiga, ¿cuándo lo vamos a ver con la camiseta del más grande? Gracias por su excelente programa. Y un abrazo a Miguelito. Yo pocas veces, y me estoy haciendo los programas, utilizo camisetas de Colo Colo. Yo no tengo problema en mi rol de comunicador de decir que soy colocolino. En cada uno de los programas que he trabajado lo he hecho saber. En Colo Colo es la clave, también lo digo en la mañana. Pero también cuando uno entra al mundo de las comunicaciones, creo que tiene que ser respetuoso. Y por más que hagamos acá un programa colocolino, y que probablemente en algún momento, en alguna instancia, se puede dar que uno aparezca con una camiseta, por alguna conmemoración, por algún lanzamiento de una camiseta, por algún programa especial, sí, efectivamente. Pero siento que también tengo que dar respeto por los otros clubes, sobre todo porque trabajo en otros programas que se habla de la totalidad de los equipos. Sin negar que soy inmensamente colocolino, como todos ustedes lo saben. José Manuel Valenzuela, buenos días, Héctor y Miguelito. Qué tranquilidad, qué alegría. Qué esperanza para lo que viene. Junten lágrimas para tanta alegría. ¿Cómo se hace para sacar a los delincuentes de las gradas? Uf. A ver, a mí no me gusta emitir juicios cuando pasan este tipo de situaciones de manera tan drástica, ni tampoco poner tantos calificativos. Porque estamos viviendo una situación de violencia a nivel país que es compleja, que no es ajena al fútbol. Muchos de los problemas de población se van arrastrando a la galería, sin duda. Sin duda, pero también, por ahí hay un libro de un sociólogo argentino, no lo recuerdo, que siempre él menciona, algo decía más temprano también, de que cada vez que pasa un acto de violencia, aparecen todos los medios de comunicación, aparecen los comentaristas, aparecen los políticos, prácticamente dando charlas con las soluciones, con lo que se debe hacer, etc. Y pasa eso, pasa la semana, no hay ningún acto de violencia y todos se olvidan, no hay ninguna intención, no hay ninguna voluntad. Y me parece que son planes a largo plazo, a largo plazo, que espero se puedan hacer desde toda la arista, desde la condena, desde la integración también, desde la prevención, yo creo que ahí está la principal falencia que existe en Chile, que no se generan planes de prevención, de mitigación, para que este tipo de situaciones no ocurran. Ayer, por ahí hay gente que ha escrito que viene llegando de Conce, o que estuvo en el estadio, no había ningún plan preparado para contener este tipo de situaciones. Era muy fácil transitar y conectar por fuera entre los hinchas de ambos equipos, pasar de una galería a otra, que pasó en el segundo tiempo también, que se invadió una galería y rápidamente se pudo frenar esa situación. No así en la primera parte del partido, donde también creo que hubo una intencionalidad, miren la gravedad, de lo que estoy diciendo, de no actuar. De no actuar, y esto lo digo con responsabilidad, porque lo vi y porque lo escuché. Cuando se daban los incidentes, yo subí a las casetas donde están todas las cámaras de seguridad e interactúa gente de estadios seguros, de la autoridad regional y de carabineros, y al lado estaba la de la NFP, y yo escuchaba los gritos, ¿por qué no entra carabineros? ¿por qué no entra carabineros de la NFP? Y por el otro lado, que no querían entrar, y después la NFP decía, no quería entrar carabineros. Entonces, también ahí, ¿cómo se controlaba esto? Hubo muchos errores, hubo muchos errores, hay cosas que no se deben hacer en los recintos deportivos, que queda completamente clara, pero también los planes de prevención son muy malos en Chile, y eso hay que poner más hincapié. Alejandro Urbina, despertar siendo campeón es lo mejor, buenos días Pueblo Colocolino, buenos días Edson y Miguelito. Edson Quinteros, ¿quiere el refuerzo? ¿A ti quién te gustaría que fuera? Es complejo, es complejo porque recordemos que tiene que ser chileno, que no hay cupos extranjeros, la posición que busca Gustavo Quinteros tiene que ver con la, con la de un volante que pueda generar fútbol, no un 10, recordemos que no juega con 10, el hablado de un jugador de las características de Martín Rodríguez, Martín Rodríguez es muy difícil que vaya a venir, por lo que gana, por el sueldo que pide, es muy difícil, se habría una opción por Carlos Palazos, que me encanta, o sea, si fuese él, me encantaría, porque no está en la pretemporada de Inter, más allá de que es por una lesión, entiendo que no estaría considerado por el técnico, que hay algún llamado del futbolista de Unión para ver si puede volver, pero hay que pagar su sueldo y es elevadísimo, Colo Colo, sé que consultó por él, lo sé, tengo completamente chequeado que consultó por él, pero el tema económico justamente está muy lejano por lo que se puede pagar por el futbolista, así es que vamos a ver qué pasa y si es una opción nacional, porque acabo de decir, me encanta Carlos Palazos, inclusive por sobre Martín Rodríguez, me encanta, me encanta, pero es medio tirado de las mechas, pensar que un futbolista de sus características y de lo que cobra pueda llegar a Colo Colo, a mí me gusta mucho Israel Pobletes, lo he dicho, es un jugador que para esas características y va a venir a ser un complemento de Gabriel Costa, no va a venir a ser un titular, podría cumplir ese rol bien, me gustaba mucho el Mago Jiménez, creo que era, ahí se despertaba, indició una posibilidad, pero luego, ¿quién? porque muchas veces el hincha, y ahí llamo a la cordura o a la mesura, dice, hay que traer, hay que traer por traer, que es un poco lo que pasó con el 9 en la temporada pasada, que cuando yo decía, no, creo que no es el momento, muchos me criticaban, hoy lo que está disponible en el mercado para Colo Colo, y pueden ir tirando nombres, un futbolista nacional que cumpla con esas características, chuta, no lo veo, que sea mejor de lo que hay en Colo Colo, no lo veo. Camilo Jiménez, sin el ánimo de ser amargo, pero estamos todos claros que la celebración se rompieron todos los protocolos, ¿cierto? Esperemos que esto no traiga malas consecuencias. A ver, habían algunas pulseras, había autorización por parte de la NFP para que ingresen personas, pero en esto, más allá de que a la vista no se ve bien, a la vista no se ve bien, perdón la redundancia, viajaron, el plantel de Colo Colo se fue en cuatro buses rumbo a Santiago, pero viajaron dos buses donde venía familia y funcionarios, todos esas personas, los que ingresaron al camarín, venían testeados, todos, todos testeados, y todos habían sido negativos, con test de antígenos, con PCR, etcétera. Por ende, creo que se tomaron las precauciones respecto al COVID, más allá de que luego había mucha gente al interior, de los camarines, etcétera, y que tiene que ver con la misma gente que viajó en estos buses, habían testeo, entonces creo que ahí Colo Colo fue frenando, fue mermando, probablemente estaba conversando con la NFP porque también son quienes entregan estas pulseras para que la gente pudo haber ingresado a la cancha y también a la zona de camarines, así que por ese lado algo más tranquilo, pero sí hay que avanzar porque ya nos ha pasado, ya nos ha pasado, más allá de que quedan dos semanas para el inicio del campeonato, ya nos ha pasado que después de la celebración con Universidad de Chile, y es muy marcada lo que pasó, hubo casos de COVID y todos recordamos lo que pasó en el partido con Ñublense, y después del partido con Universidad Católica, ni hablar las consecuencias que trajo después del partido con Autor Chitaliano, para Colo Colo. entonces creo que la diferencia de esos casos es que todo quien interactúa ahí estaba contestado y negativo. Miguel Cariqueo, buenos días familia Colo Colina, Colo Colo una verdadera máquina, va un pola de 33, el pobre, el profesor sabe mucho, dejó nulo al medio campo, Dela Ucé, grande Colo Colo, Jochelop, eterno campeón, grande Villa Nueva, no voy a leer una parte que dice ahí, que sigan trayendo hijos con Marraqueta, abajo el brazo, si Carlos está feliz, yo soy feliz, a mí me alegra mucho el momento de que Carlos lo conozco, le tengo un cariño especial, creo que es un gran jugador, creo que es un gran jugador, que ojalá pueda alcanzar la continuidad que necesita para consolidarse, porque así como digo es un gran jugador, creo que a sus 22 años no ha podido demostrar todos los pergaminos que tenía o toda la calidad que tiene, está el debe, está el debe, lesiones, perdón, lesiones y un montón de situaciones le han pasado la cuenta, pero ya es momento, ya es momento de que pueda explotar en Colocón. Rodolfo Alfaro Flores, buenos días, Albo, el lunes Albo, gran partido, gran intensidad de juego, le tengo una fe enorme a este equipo y el profe Quintero, espero destacar que esos delincuentes que pararon el partido no pueden entrar más. Simón Quesada, buenos son los días, y bueno, cuando es campeón, qué lindo lunes, el equipo anduvo imponente, y Suazo, ya no es Suazo, es Suacinho, me hubiera gustado ver a Zavala. Yo creo que uno de los comentarios que más voy a ver de quién más, ya conociendo cómo interactúa la gente acá en redes sociales, es, ¿por qué no juega Zavala? ¿Por qué no juega Zavala? ¿Por qué no juega Zavala? Esa es la historia cuando partimos, no sé, en algún momento, ¿por qué no juega Nico Maturana? Después, ¿por qué no juega el Nacho Jara? ¿O por qué no juega X jugador? Y ahí hay que comenzar a entender, porque muchachos, muchacha, el técnico Gustavo Quinteros considera los 11 titulares, luego 7 que van a la banca, y son los que eligen. Si no van, es porque en las semanas de entrenamiento algo pasa, y ve que otros jugadores están mejor que ellos. Yo creo que a todos nos gustaría ver a Zavala, pero yo me quedo, y lo vuelvo a recordar, con una declaración que dio en DirecTV, en sus primeras entrevistas ya siendo jugador de Colo-Colo, y él dijo, le preguntaron si tenía algún miedo en Colo-Colo, y dijo que principalmente la parte física, que había notado que había una diferencia en el trabajo físico de lo que hacía en Melipilla, con lo que hace en Colo-Colo, que era muy grande, que era muy grande, y esas cosas se sienten, y requieren un tiempo de adaptación muchas veces. Y si no está, si no ha sumado minutos, si están otros nombres por sobre él, es porque Gustavo Quinteros ve que están mejores. Entonces, acostumbrarse a ese tipo de situaciones, y ojalá que transcurrido el campeonato se pueda transformar en ese refuerzo que llegó a Colo-Colo y que todos los vimos brillar de gran manera, porque técnica tiene, velocidad tiene, además es Colo-Colino, es muy Colo-Colino, y lo podamos ver triunfar en Colo-Colo. Gurfel, un gran saludo al gran capitán Edson y al fiel escudero Miguelito, que ya viene, ahora comiéndome la marraqueta crujiente, como corresponde, felicidad al pueblo Albo. Terminado esto, yo voy por el desayuno, acá estoy mirando, estamos instalados aún en Concepción, en la casa que nos estamos alojando, que arrendamos para venir a trabajar, así que luego ya viene ahí la marraqueta más rica que nunca. Felipe Molina, buen día Edson y Pueblo Albo, la mejor forma de disfrutar mi cumpleaños, dice, siendo súper campeón y jugando muy bien, saludos de Vicky, que Felipe Molina, abrazo grande para ti, feliz cumpleaños, el regalo ya está, ya está, Víctor Torrefica, buen día Albo, hoy el café es más dulce, yo creo que con un buen 10 la rompemos, pero si el profe dice que no se juega con 10, está bien, está bueno, porque es petitorio y también entiende la lógica de lo que pasa en Colo-Colo que muchas veces cuesta eso. Y andonos, buenos días, Colo-Colo, estoy más feliz que la cresta, dice, como disfruté el partido y lo sufrí también, con mucha ansiedad, grande Edson, el viernes te pedí un resultado y, no, siguió escribiendo el amigo, y la chuntaste, ¿verdad que dije 2 a 0? Además, pude ganar una albuquita en apuestas, grande, dale Albo, saludos desde Requinua, hola, buenos días, grande campeón, dice Manuel Jesús Enríquez, Ron Silver, mira, Ron Silver, miren el nombre, miren el nombre y dice, como no, con una caña, miren el Colo-Colo, así de grande, salud por el supercampeón, era que no, con ese nombre se me iba a tener caña, querido amigo, José Reyes, buenos días, mi pueblo Colo-Colino, Edson Miguelito, ayer fue todo un partidazo, Colo-Colo dominó todo el partido, aunque si vi a Brian un poco inseguro en algunas, pero, eh, se ganó y eso es lo importante, Toto Rapsta, no lo habíamos leído hoy, buen día Edson Miguelito, qué gran partido de Colo-Colo ayer, un excelente partido, superiores, siempre, costa excelente jugador, pero falta mejorar el finiquito, y Cortés, lo noté nervioso, ahora estaba hablando de eso de Cortés, una pelota que se le soltó, pero tampoco en Católica, llegó tanto como para tener una evaluación un poco más amplia de lo que fue, eh, la actuación o el trabajo de, de Brian Cortés, analicemos un poquito el partido, voy a hidratarme un poco, sin que se me caiga el cotillón, que vuelvo a, a mostrar, tenemos el cotillón del campeón, cotillón del campeón acá, directamente desde la cancha, el Ester Roa, de la celebración de, este título de Colo-Colo, su tercera Supercopa, la tercera Supercopa del Cacique, recordemos que la primera la ganó justamente ante Universidad Católica, en época de Pablo Guedes, luego ante Santiago Wanders, época del mismo técnico, y esta es la tercera, de la mano de Gustavo Quintero, Colo-Colo, el más campeón de Chile, en la Supercopa, me he sacado ese dato, hace un rato, valga la redundancia. Ya, vamos a hablar de, de lo que fue el partido, eh, comenzó con mucho duelo, en la mitad de la cancha, eh, fuerzas que parecían pareja, en un inicio, con el correr de los minutos, Colo-Colo se fue, imponiendo en el terreno de juego, eh, dentro de las formaciones, que vamos a ir revisando, se, se daban por la, ubicación en el terreno de juego, Pablo Solari, chocaba mucho con, eh, Parot, el juego de Colo-Colo, pasó más por la izquierda, por el lado de Gabriel Costa, que por la derecha, eh, y eso no habla, de un mejor rendimiento de Costa, que el de Solari, sino que, por donde quiso elaborar, el fútbol Colo-Colo, y principalmente, donde fue ganando los duelos, porque, porque otro de los duelos, era el de Gabriel Suazo, con Diego Valencia, que lo ganó Suazo, siempre, eh, se cargaba esa zona, Esteban Pabez, que estaba con Marcelino Núñez, uno de los grandes nombres, del fútbol chileno, para muchos, y Esteban Pabez, se comió Marcelino Núñez, gran partido, Esteban Pabez, gran, gran partido, Esteban Pabez, y Gabriel Costa, por esa banda, se juntaban por ahí, le ganaba a Costa, al Chapa fue en salida, eh, se cargaba Gil, muchas veces a ese lado, entonces, la salida fue constantemente, por ahí, el Torta, si bien, pasaba, eh, en la característica del Torta, en velocidad, sorprendiendo, siendo muy rápido, pero no como, una constante, ¿ya? Que era, lo de Gabriel Suazo, ya era pasos más adelante, en la ubicación, en el terreno de juego, y más juntitos, en ese circuito de juego, con Esteban Pabez y Gabriel Costa, César Fuentes, por característica de un jugador, que se queda más, que Esteban Pabez, no pasa tanto, entonces, eh, los, eh, apariciones por ahí, eran de mucha velocidad, de Solari arrancando en velocidad, del Torta arrancando en velocidad, de Solari teniendo la pelota, esperando que pase el Torta, y el otro lado, era como más, elaboración, y donde, donde Colo Colo jugó mucho, Leo Gil, con Galani, otro de los duelos, el hincha de Católica, hoy está obviando a Galani, y, y ganó siempre su tuvelo, el Leo Gil también, buen partido el Leo Gil, eh, sin brillar tanto, tal vez, pero me parece que está apareciendo ese Leo Gil, de la temporada pasada, más rápido para tocar el balón, más rápido para mostrarse, para que el juego pueda pasar por él, eh, y en este medio campo, que uno diría, es más defensivo, con las características de los jugadores de Colo Colo, refiriéndome a Esteban Pabez, César Fuentes y Leo Gil, eh, ayer, demostró, y en el segundo tiempo del partido con Boca Juniors, que jugaron juntos, que, que puede sumar muchos minutos, que puede sumar muchos, muchos, muchos minutos este, este equipo, Falcón, muy bien, San Pedri no existió en el terreno de juego, Emiliano Amor en lo suyo, también bien, ambos quedaron contactados, con Carturín Amarilla, y del Torta y Suazo, ya hablé, lo de Brian Cortés, creo que, se le soltó una pelota, es parte del fútbol, es parte del fútbol, pero, pero un arquero que da seguridad, es un arquero que da seguridad, así que, en ese análisis del partido, bien planteado por Quintero, bien ganado los duelos, Juan Martín Lucero, pucha, ojalá le salga el gol luego, porque si no, empiezan estas presiones en los nueve, en la cabeza, que no sale el gol, etcétera, pero que te da una opción de pase siempre, se mueve muy bien en la cancha, sabe aguantar la pelota, creo que para el colectivo, para el avance del juego de Colo Colo, es un jugador súper importante, de una lectura interesantísima, del juego, y uno empieza a analizar a la católica, y dice, Blanco, Ampuero y Huerta, ganaron un poquito, Parón medio desesperado, se fue con cartulina amarilla, el Chapanor y yo, Marcelino, muy por debajo de su nivel, Galani, la palabra que voy a usar es intimidado, debutando en católica, sin sentirse cómodo, con poco conocimiento también, porque, también esto hay que decirlo, Marcelino, Galani y Gutiérrez, prácticamente no habían jugado juntos, Gutiérrez no existió, no existió, hoy estamos hablando de un muy buen jugador, Diego Valencia, que para muchos tenía que estar en la selección chilena, que se habla del gran jugador que no apareció en el terreno de juego, Fernando Samperi, ni hablar, apareció en un par de choques, en la mitad de la cancha, discusiones, por ahí Colo Colo pidió su expulsión en una jugada que no era para tal, y Clemente Montes también, muy bajito, entonces ahí uno habla de cómo Colo Colo se fue imponiendo en el terreno de juego, el Zanahoria Pérez con responsabilidad en uno de los goles, así que muy muy superior Colo Colo, los jugadores que entraron al terreno de juego también aportaron, minutos, tuvo Colo Colo con tres en el fondo, algo que no se había dado, que a Gustavo Quintero no le gusta, inclusive alguna vez lo dijo el propio Mati Saldivia, que no lo trabajan, pero para cerrar el partido en algún momento, y así salió el 2 a 0 ya con el Mati en la cancha, jugó Mati Saldivia, junto a Falcón y junto a Mor, ingresó Marcos Volados, ya me detengo en él, ya voy a hablar con él, y Carlos Villanueva, Carlos Villanueva que anotó el gol, y que bueno, ya fuimos comentando, y de una alegría, pero los tres cambios ingresaron, y ingresaron a aportar, uno a cerrar el partido, como el Mati Saldivia, Marcos Volados a dar oxígeno, porque había mucho desgaste ahí por las bandas, y Carlos Villanueva a tratar de generar juego, y además anotando el gol, que era un poco el objetivo de los técnicos, cuando piensan en las modificaciones que realizan, no estoy diciendo que piensa que Carlos va a hacer el gol, pero si no, a Saldivia a cerrar el partido en defensa, y a Carlos a cerrar el partido en ofensiva, que es ojalá encontrando el segundo gol, y me dije que me iba a detener en Marcos Volados, porque Marcos Volados tuvo un problema personal grave, complejo, que tuvo que salir de la concentración de Colo Colo en algún momento, cuando ustedes escucharon a Costa en televisión, diciendo, después van a entender, o después van a saber, por qué tuve que jugar en este puesto, y dejó como a todos bien, ¿qué pasa? Como que nadie entendía nada, tiene que ver con eso, tiene que ver con eso, así que el abrazo grande para Marcos Volados, y que esa situación compleja que está viviendo, avance de buena manera, avance de buena manera, lo sigo leyendo, Roberto Suazo, saludos para ti, Alex Herrera, saludos desde Talca, grande Colo Colo, desayuno a lo eterno campeón, Jaime Corcarpio, saludos a todos los albos de corazón, me encuentro en Cartagena, Colombia, de vacaciones, miren el rotito, como diría mi viejo, pásenlo bien, pásenlo bien, disfrute, y viví una tremenda experiencia para lograr ver el partido, al final lo vi con un grupo de colombianos que prestaron su teléfono para el partido y llegaron con su ron, lo que genera Colo Colo, todos gritando los goles en plena isla, aguante el cacique, qué tremenda historia, para toda la vida, no la voy a olvidar más, con ron colombiano, además que bueno, Cartagena ni hablar, y bien rodeado viendo el partido de Colo Colo. Carlos Alberto Florio Garrido dice, ayer falleció mi madre, y ella era hincha del colo, gracias por darme una alegría, cacique. Hay que decir, Carlos, yo creo que, que en la vida, como seres humanos, cuando más nos sentimos vulnerables, probablemente, es cuando, cuando vemos que nuestra madre está mal, y que haya fallecido, debe ser tremendo, tremendo dolor, así que, desde este humilde espacio, dedicarte a este programa, Carlos, no te conozco, pero uno lo siente como tal, al saber la noticia, un abrazo muy grande, que bueno saber que Colo Colo te dio una alegría, que además tu mamá era Colo Colina, el recuerdo para ella también, y eso es lo que tiene Colo Colo, los que amamos esta institución, sabemos que, que siempre, y no se da así, es una realidad que siempre, en los momentos difíciles de nuestra vida, aparece Colo Colo, para darnos una alegría, o para hacernos más llevadero el momento, así que, abrazo grande, Carlito. Osman Arellano, Edson, por favor, dejemos de romantizar con el tema país, estos son delincuentes, que nunca más deberían pisar una cancha, y pagar con cárcel, el punto es que nadie se moja el potito, con la situación, tu respuesta es la de cualquier comunicador, decir que no es un tema país, es perderse, es un tema que pasa, yo no estoy diciendo que acá no tengan que haber sanciones, que hay personas que no tienen que entrar, más a los estadios, todo eso se tiene que dar, pero, ver la punta del iceberg, en cada una de las situaciones, es un tema súper complejo, uno tiene que ir más allá, desde donde nace, cuáles son los antecedentes de estas personas, tiene antecedentes, se genera esto solo por el fútbol, me parece que es un tema mucho más amplio, mucho más amplio de debatir, y de buscar soluciones, porque esto muchas veces se habla que en Inglaterra este tema se solucionó, y en Inglaterra no se ha solucionado, el problema sigue existiendo, que cada vez hayan menos problemas en los estadios, porque prácticamente no hay, más allá de que en la Eurocopa lo pudimos ver hace menos de un año, lo que pasó con actos horribles, horribles en las calles, se da principalmente en las calles, no se dan los recintos deportivos, y justamente imagino que como países ya deben estar pensando, cómo terminar con esa situación, y no era un problema estadio, era un problema país, entonces cuando hablamos de que queremos que termine la delincuencia, claro, tal vez la mano dura va a permitir que eso termine en el estadio, pero la idea es que termine en todo el lado, es un tema un poquito más amplio, un poquito más amplio. Nicolás Enríquez, hace la pregunta respecto a lo de Costa, que nos enteraríamos, tiene que ver un poco con lo que yo les planteaba de la situación de Marco Polados. Javier Alfonso Pizarro, quizás Quintero dice que falta para que tanto Thompson como Zavala se pongan las pilas, no creo que pase por ahí. Roberto Suazo, los equipos con contagio COVID se deberían suspender los partidos para que no pase lo que le pasó al cacique en el torneo pasado. Ya hay una norma distinta, amigos, lo hablábamos la semana pasada, tiene que haber un mínimo de 10 futbolistas profesionales, en caso de contagios, si no los partidos se van a suspender. Ya está validado por el directorio, y es una nueva norma para este campeonato. Buen día Colocolino, ¿y qué pasa con Palacio? Eso ya lo fuimos hablando. Saludos familia Alba, buena semana para todos, feliz por el triunfo. Francisco Merino Becerra, grande profe Quintero, se quedó en las malas, creyó que podía armar un gran equipo y lo hizo, ojalá se dé la 33. Varios que dicen, me dice Gustavo Vera Zavala, todas estas situaciones que se van dando, pero son las 9 con 3 minutos. Y antes de que ingrese Miguel Gutiérrez, queremos escuchar a Brian Cortés, que habló una vez finalizado el partido, que se refirió a este triunfo. Ya con buzo de la selección chilena habló, porque se dio esa dinámica, tanto los jugadores de Católica como los de Colo Colo, se cambiaron en los camarines, indumentaria a la selección chilena, tomaron una van rumbo al aeropuerto, Santiago, Santiago Calama, y ya son parte de la selección chilena. Los cansados quieren estar con el viaje, con el partido, etcétera, pero ya están en la roja los futbolistas del cacique. Y en ese trayecto, Brian Cortés habló con los micrófonos de Dale Albo, con Sebastián Munizaga, y estas fueron sus palabras. Feliz, orgulloso de mi equipo, del plantel que se ha formado, así que, como lo dije al principio, es un plantel de buenos jugadores, de lindas personas, así que esperamos empezar el campeonato en sí de la mejor manera. De pelear cada partido, eso es lo que hemos propuesto, cada partido va a ser una final para nosotros, así que hay que estar a la altura, queremos estar obviamente peleando arriba, que Colo Colo siempre tiene que estar arriba, así que esperamos estar a la altura y hacer un gran torneo, este es un plus extra para lo que viene. Estaban contentos los jugadores, estaban contentos el indio, estaban contentos pelucas, estaban contentos todos, la verdad, por lo que mostró, por lo que vivió el cacique el día de ayer, siendo ampliamente superior a Católica. No es que fue superior, fue ampliamente superior. No fue que se encontró con un gol, no fue que hubo una jugada fortuita, no, Colo Colo mereció ganar, fue mucho más que Católica, fue ampliamente superior, y esperemos que sea una tónica que se mantenga en el año. Y ojo porque se habló mucho de intensidad la semana pasada, de que el fútbol chileno carece de intensidad, que por eso los problemas entre Colo Colo y Boca Juniors, es un análisis más futbolístico de por qué creí que pasó eso, y por qué la diferencia del primer tiempo con la del segundo tiempo. Pero ayer se vio un partido con intensidad, ojo, Católica, si bien no jugó bien, metió mucha intensidad en el partido, hubo ritmo, hubo una velocidad distinta, y Colo Colo, si puedes sostener esto, creo que el ingreso de amor te da un parado en la defensa que es completamente distinto, que Pavés metió mucha intensidad, que Fuentes en lo suyo, que Gildia está con otro ritmo, y de ahí para adelante Colo Colo en un equipo muy intenso, lo de Gabriel Suazo, es para aplaudir, la jugada del segundo gol, esa pelota que disputa por la banda izquierda, Gabriel Suazo es tremenda, Barría incluía parándose rápido, sacando el centro, que termina en la segunda pelota para Carlos Villanueva, que anota el 2 a 0, creo que son esos pequeños detalles para valorar, para rescatar y para aplaudir en Colo Colo el día de ayer, y creo que cuando llegue marzo y llegue la Copa Libertador, este equipo va a estar mucho más afiatado, con un ritmo completamente distinto, y vamos a tener, no lo voy a hablar tanto hoy, una semana para hablar de si va a haber o no refuerzo, de momento no, de momento está complejo, más allá de la solicitud del técnico, pero yo creo que se puede abrir una posibilidad con un presupuesto no tan elevado, pero la posibilidad de traer un futbolista, pero Miguel Gutiérrez, te estoy esperando, es tu turno, que aparezcas por acá, por las pantallas de Dale Algo AM, porque hay fixur, hay fixur del torneo nacional, ¿cuál será el primer rival de Colo Colo? ¿Cuándo hay clásicos? ¿Cuándo son los partidos más importantes? Es muy interesante que nuestro querido Miguel Gutiérrez nos cuente toda esa información en torno al cacique, ya estamos viendo las pantallas, ya va a aparecer por acá, estamos viendo DaleAlgo.cl con la portada, hay super campeones, qué linda foto, linda foto, una tremenda pega, la copa de Colo Colo, y un montón de notas que puedes leer respecto a la actualidad del cacique, querido Miguel, ¿cómo estás? Te veo de polero, yo acá en Conce estoy con polero, nos cae un sol radiante, pero estaba un poquito más fresco en la mañana, ¿cómo estás? ¿Tú bien? ¿Qué estás? ¿Todo bien por acá? Contento, super abrazo para todos los hinchas de Colo Colo el día de hoy, y sí, hoy día de polerita, ya Maca Corta, ya se siente el calor a esta hora de la mañana, y Concepción es así, porque Concepción es, de repente te recibe con calor, y a veces con frío, gran parte de frío. Lo de Tropicón, lo de Tropicón es el sábado cuando llegamos, tremendo, veníamos en la carretera, se largó una lluvia, pero increíble, lluvia, lluvia, al rato, un sol nos bajamos un poco abrigados, después transpirábamos, después volvió al frío, no, una locura, una locura. Estuvimos el día sábado, Miguel, con la gente del Colo Colito, de la octava región, de la región del Bío Bío, que van a jugar la Copa Chile, recordemos que es uno de los equipos Anfa, que fue incluido para jugar la Copa Chile, estuvimos hablando de ello, y va a aparecer una nota en YouTube, que va a estar bastante bonita, en los próximos días, ya les vamos a estar contando, para que la vean, porque lo estuvimos entrevistando el día sábado, estuvimos compartiendo con ellos, tienen una tremenda ilusión, de jugar la Copa Chile, y también de defender la camiseta blanco con negro, contarle la historia del club, así que lo vamos a estar viendo dentro de los próximos días, yo te hablaba del fixture, y tú tienes toda esta información para darnos. Exactamente, porque durante la noche, se publicó el fixture oficial del campeonato nacional, ya están las fechas definidas, para este torneo nacional, que va a comenzar el fin de semana del 6 de febrero, y se va a extender, hasta el 6 de noviembre, los primeros días del penúltimo mes del año, así está dividido este campeonato, la primera rueda, se va a estar disputando, hasta el 29 de mayo, habrá una pausa durante el mes de junio, y el 3 de julio, vuelve la acción ya con la segunda rueda, como tal, del campeonato nacional, vamos a compartir las fechas más importantes, porque Colo Colo va a estar comenzando de local, ante Everton de Viña del Mar, el fin de semana del 6 de febrero, resta conocer los días exactos, para cada uno de los partidos, pero ya tenemos el fin de semana, donde se van a estar disputando, los distintos en Colo Colo, se va a enfrentar a Everton, el primer fin de semana del mes de febrero, de local en el Estadio Monumental, luego viaja hasta La Serena, luego recibe a Udax Italiano, posteriormente tendrán que enfrentar, o a Guachipato, o a Deportes Copiapó, quien gane la promoción. Ya ganó Guachipato este fin de semana. Exacto. Queda el día miércoles la revancha, así que, por ahora es Guachipato, quien se está quedando con, quien se quedó con la primera llave de la promoción, pero, también Deportes Copiapó puede dar la sorpresa, el día miércoles, y el fin de semana del 6 de marzo, va a ser vigor, el primer superclásico del año, en el Estadio Monumental, ante Universidad de Chile, el superclásico del fútbol chileno, se va a disputar en la quinta fecha, rapidito. Se quieren sacar del clásico, en la programación, cuando crearon el fixture. Luego, Amtos bagasta los pasajes, posteriormente con Palestino, luego, se va a enfrentar a Unión La Calera, en el 13 de abril, fecha octava, fin de semana de clásico universitario, luego, por la novena fecha, visitar a Unión Española, en la décima jornada, recibir a Cobresal, en la fecha 11, el día 24 de abril, el fin de semana del 24 de abril, ante Universidad Católica, en San Carlos de Apoquindo, o en el recinto que disponga, el cuadro cruzado. Así que, ya más o menos tenemos la fecha 5, la fecha 11, los partidos, con las universidades de este país. ¿Me puedes repetir, o decir, contar, las cuatro primeras fechas de Colo Colo? Mira, cuatro primeras fechas. 6 de febrero, con Everton de local. De local, perfecto. 13 de febrero, la serena de visita. Ya, detengámonos ahí. 13 de febrero, 13 de febrero, en la serena, época estival, maravilloso, playa, sol, un montón de situaciones, sin público de Colo Colo. No se puede jugar con público de Colo Colo, porque Colo Colo tiene un castigo de que los cuatro partidos, por los cuatro partidos, que no va a poder llevar público de visita. Yo te di las primeras cuatro fechas, en realidad, son los cuatro primeros partidos de Colo Colo que no los va a poder jugar con público de visita. De eso se priva el hincha, la gente de Colo Colo, la gente de la serena, ni hablar, que quiere ver a su equipo, que creo que deben ser los que más lamentan, porque deben haber querido que Colo Colo juegue más adelante en la zona para poder ir a ver al equipo. No se va a poder jugar con hinchas de Colo Colo por este castigo que tiene el cacique. Estamos hablando de cuatro fechas. A ver, sigue, sigue, después que viene la tercera. Claro, esta es la primera fecha de visita. La próxima jornada va a ser ante Audax Italiano de local. Claro. La próxima salida va a ser con el ganador de la promoción, ya sea en Copiapó o en Talcahuano. Ahí es el segundo partido. Claro, imagínate lo que es para la gente de Copiapó, sabemos que es muy difícil, la tienen que remontar todo, pero esto es fútbol, puede pasar. Si fuese Copiapó, años esperando que pueda ir Colo Colo y el hincha de Colo Colo de Copiapó no va a poder ir a ver a su equipo. La gente que viaja de cualquier localidad del país tampoco podría estar. Y si es Guachipato, acá en Talcahuano, cerquita de donde estoy en este minuto, tampoco, tampoco van a poder presenciar a Colo Colo. Entonces, tremendo. Y mira, la quinta fecha viene Universidad de Chile, que es el súper clásico del fútbol chileno. Y pongo una alarma, y esto es de repente lo que hay que pensar y que hay que ser un poquito más coherente, más tranquilo. Colo Colo ya tiene una sanción. Por ende, cuando el tribunal de disciplina sesione, hay un antecedente con el hincha de Colo Colo. Y por más que el cacique no tenga responsabilidad, ve tú a saber si aparece un castigo que aplique a los partidos de local de Colo Colo y te terminan dando una sanción dura y te terminas perdiendo un clásico y lo tienes que jugar sin público. O sea, sería tremendo. Esas son las situaciones que se arriesgan cuando pasan cosas como las que pasaron ayer. Así que, complejo, pero bueno, hacer eso a análisis. Miguelito, ¿qué más información tienes para entregar? Y para más o menos tomar en cuenta cuándo podría volver el público de visita de Colo Colo en un partido, va a ser después de la fecha FIFA del mes de marzo, va a ser en abril, recién en abril el hincha de Colo Colo va a poder ver la posibilidad de ir a un partido de visita. ¿Por qué? Porque viene después de ese partido con en Talcahuano o en Copiapó, viene el superclásico, después, mira, Antofagasta el 13 de marzo. Mira, luego viene el mismo viaje y el último partido de sanción va a ser ante Palestino en la cisterna. Ese va a ser el último partido donde Colo Colo no va a poder tener hinchas de visitantes, luego viene el partido con La Calera en el mes de abril y posteriormente, recién en el partido con Unión Española el fin de semana del 10 de abril, en la novena fecha del campeonato, ahí recién Colo Colo podría tener público de visita en el Estadio Santa Laura si es que Unión Española no determina lo contrario. Tal cual, tal cual, lo que sí, lo que sí, nosotros hablamos de que probablemente va a haber una sanción para Colo Colo, tiene que haber una sanción para Católica también, me parece que la dimensión del castigo que tiene que existir, en caso de haberlo, hablemos desde la lógica, va a existir, tiene que ser igual para Colo Colo y para Católica, la cantidad de pirotecnia que tiró la gente católica contra la gente, contra los hinchas, las peleas que hubo, tiene que ser igual, ahí no puede haber ninguna diferenciación entre ambos equipos. Exactamente, y se escuchaba en los ambientes del estadio la cantidad de pirotecnia que hubo en ese lapso, de verdad, fue bastante, la facilidad como es la que hay pirotecnia en este país. Hay movimiento en la casa estudio acá en Concepción, está empezando a levantar los hinchas, mira, ya está aquí ya es al azar, se ve, se ve o no, ¿para dónde tengo que enfocar aquí? ¿Dónde está? Ahí está, está preparando el desayuno, el gran fotógrafo de Dale Albo que hizo tremenda bien el día ayer. Oye, ayer en primer plano en la transmisión de TNT con la fotografía que sacó al hincha. El primer plano de TNT, no en el programa primer plano. No, no, primer plano de TNT, pero primer plano en la transmisión de TNT por la foto que sacó al hincha que estuvo con Falcón. Al hincha que estuvo con Falcón, en el campo de Juego. Bueno, todas esas fotos las vamos a ir viendo en las galerías de Dale Albo. Ayer llegamos, llegamos acá tarde, nosotros salimos cerca de las 12 de la noche del estadio hasta que se fueron la totalidad de los buses de Colo-Colo, que eran cuatro buses y llegamos acá y llegamos a comer, porque había que comer algo, tenía una carnicita con atrás, así que nos acostamos bastante tarde, nos acostamos bastante tarde, cerca de las 3 de la mañana y va a las 6 y media de la mañana puntual en pie para el primer programa que hice ahí en Red Ball, en La Clave, y ahora para estar con ustedes en el Dale Albo. Exactamente. Siempre ahí al pie del cañón junto a Colo-Colo. Estamos al pie del cañón. Para resumir todo el fixo del campeonato, la última fecha va a ser el fin de semana del 6 de noviembre ante Ñublense en Chillán, así que el último partido será en el sur del país, allá en la región de Ñuble ante los Chillanejos, así que el fixo lo van a poder encontrar completo en dalealbo.cl 30 fechas para una ilusión que es levantar el título a final de año. Un término del campeonato va a ser en el mes de noviembre debido a que va a comenzar en ese mismo mes el Mundial de Qatar donde Chile también espera llegar a esa cita a final de año. Qué bueno que salió el fixo, qué bueno que salió con las fechas, permite planificar. De hecho, ahora voy a pensar cuándo van a ser mis próximas vacaciones, voy a poder mirar el calendario y sabes cuándo me las voy a tomar. Así que tenías más información, tenías más información miguita. Oye, a todo esto te tenéis que tomar vacaciones, después tengo que conversar. Sí, tenemos que... Sí, exactamente. Yo ya aviso que el fin de semana desaparezco, yo ya aviso que el fin de semana desaparezco. Estoy ya lo aviso desde ahora. Estoy ya lo aviso desde ahora que el fin de semana, ya que no va a haber nada, vamos a tomar un pequeño receso. Entre medio también está la Copa Chile, así que imaginamos que en el mes de junio se va a estar disputando alguna de las instancias de importancia de Copa Chile con equipos de primera vez y de la primera división, entre ellos Colo Colo, el campeón Víger. Así que vamos a estar atentos también a la programación de la Copa Chile y la suerte de Colo Colito que tiene que jugar la fase previa con equipos de tercera división y de segunda división. Vamos a las ramas de Club Social porque el fin de semana también hubo acción principalmente en el básquetbol porque se disputó los cuartos y semifinal del torneo Sub-22 que se está desarrollando en el centro de entrenamiento olímpico pero tuvo lugar en el Boston College de Maipú. El fin de semana, específicamente el día sábado, Colo Colo se jugaba todo ante Quilpue Basket por el paso a la semifinal logró el objetivo venciendo por 84-64 instalándose entre los mejores equipos de este torneo Sub-22 organizado por Puente Alto y el día domingo casi a la misma hora un poquito antes del partido se disputó el partido de semifinal ante Luis Mate Larraín donde Colo Colo Basket se quedó con el triunfo en un ajustado también compromiso con el cuadro de Luis Mate Larraín por 62-53 sacando pasajes a la gran final de este torneo que se está desarrollando este fin de semana en el Boston College estamos también a la espera de lo que el Club Social también disponga para conocer y asistir además a esta gran final con aforo limitado también y el recinto donde se va a estar disputando esta final cestera sub-22 de este torneo organizado por Puente Alto y que se está desarrollando primero en el SEO luego en el Boston College para por supuesto apoyar al cacique en esta última instancia en este cierre de torneo donde también las ramas del Club Social se mueven este fin de semana y también dieron buenas noticias para los hinchas salvos maravilloso querido amigo un abrazo grande que esté muy bien nos reencontramos mañana ya desde Santiago nos reencontramos y mande un saludo a todos los muchachos por allá en la casa estudio de Concepción y que vuelvan sin ninguna novedad Santiago y mañana nos reencontramos haremos llegar sus alumnos aquí está sacando una foto va a variar sonó una lata sonó una lata pero era de bebida era de bebida no 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 empecemos con cosas no empecemos con cosas abrazo grande amigo que estén muy bien nos vemos mañana que estén bien ahí está nuestro querido Miguel Gutiérrez con toda la información del cacique con el fixur que creo que es una información muy importante para lo que puede venir en el cacique para programar para planificar para saber dónde juega Colo Colo las fechas que aproximadamente va a estar terminando el campeonato nacional comienzan a aparecer todos los personajes acá en la casa estudio oye hay debate en el chat estoy viendo porque muchos comentarios a favor de Juan Martín Lucero y otros en contra algunos no les gusta algunos no les gusta y la verdad me parece que tuvo un muy buen cometido yo lo decía al inicio le falta el gol tiene que aparecer con el gol en algún momento a eso vino a eso vino lo que uno le pide al 9 pero en el funcionamiento del equipo lo que aporta para mí es tremendo se mueve muy bien siempre da una opción de pase para los compañeros permite llevarse la preocupación que es algo que les cuesta conseguir a muchos 9 de los dos centrales los dos centrales enmarcan al al futbolista se quedan preocupados no pueden salir y creo que eso es algo súper importante así es que bien por Colo-Colo avanzando en este campeonato con un jugador que creo que puede aportar mucho en el fútbol chileno Camila Echeverría Edson tiene noticias de la ban premier de eternas campeonas parte esta semana se estrena por por directv así es que se podrá ver en los próximos días yo estuve el día ya vi el primer capítulo porque estuve el día viernes en el lanzamiento de de esta serie que se va a emitir a través de las pantallas de directv que está bastante buena está bastante entretenida se puede ver la intimidad del plantel de Colo-Colo de Colo-Colo femenino así que durante la semana estaremos hablando para que la puedan ver y también luego la estaremos comentando con todos ustedes saludos para Fernando Ramírez para Camila Echeverría a quien ya saludamos Eduardo Díaz dice Munizaga ya está tomando no Munizaga el único que no ha aparecido por acá el único que aún no ha aparecido debe estar en su quinto sueño bueno para el tuto el hombre Simón Quesada Costa le sacó el gol a Lucero ¿fue Costa o fue o fue Solari yo no me quedé en la sensación del estadio no he visto las repeticiones aún me quedé con la sensación que había sido el pibe pero bueno era el gol era el gol era su debut con las redes del cacique hace tiempo que no veíamos diferencia con la católica dice Coque Martínez muchachos bueno dice dice otras palabras pero yo voy a hacer clarificación yo muchas veces les cambio el texto yo las denominaciones despectivas que tienen mucho que ver con género muchas veces no las voy a leer jamás eso lo digo por eso voy a leer siempre la católica voy a leer su comentario pero voy a obviar ese tipo de palabras porque creo que también tenemos que ayudar a cambiar el lenguaje y a deconstruirnos un poquito creo que eso es importante pero sí en el fondo de tu mensaje lo comparto plenamente hace mucho tiempo porque si vemos los últimos partidos en San Carlos de Apoquindo en aquel campeonato donde Colo Colo estaba peleando por no descender fue un empate 0 a 0 con Colo Colo refugiado saliendo al contragolpe aguantando el partido de la Supercopa del año pasado Colo Colo empezó ganando 2 a 0 después se lo da vuelta a Católica partido parejo parejo un partido muy parejo después en San Carlos de Apoquindo nuevamente por el campeonato nacional nuevamente un 0 a 0 un equipo muy controlado muy contenidos el último partido por el campeonato nacional en el estadio monumental que lo ganamos con el gol de Parragués ya hablaré de Parragués y de Morales que fue una tremenda alegría fue un partido súper parejo Colo Colo lo empezó perdiendo remos desde atrás por pasaje jugó mejor la Católica lo terminó jugando mejor Colo Colo pero muy parejo ayer insisto hubo un equipo en la cancha no hubo duda Colo Colo fue ampliamente superior a Universidad Católica y creo que creo que eso es muy bueno eso es muy muy bueno les dije voy a hablar de Javier Parragués me pareció maravilloso que Javier Parragués estuviera presente en el estadio el día de ayer que acompañando a sus compañeros él no quiso referirse al tema y él diciendo que aún no es oficial su partida más allá de que es así eso lo sabemos el miércoles va a haber reunión de directorio donde se tienen que hacer las firmas y todas estas cuestiones pero ya se avanzó documentación con el elenco de Brasil lo propio con Iván Morales y están zanjadas y aprobadas además por directorio sus salidas más allá de la molestia de Aníbal Mosa que él planteó que fue un regalo la venta de Iván Morales pero que hayan estado en el estadio principalmente lo digo por Javier Parragués me parece maravilloso el estadio le cantó lo despidió lo vacionó se veía muy emocionado visiblemente emocionado un jugador muy querido por sus compañeros muy querido por sus compañeros lo propio con Iván Morales Iván Morales es súper querido también fue aplaudido por la hinchada quiso estar quiso estar yo digo me parece perfecto que ha estado Parragués porque en el quiso estar de Iván Morales yo creo que la burbuja de la selección debió ser más estricta y no debió salir pero es una crítica a la selección chilena si estuvo Iván bien también se merece la medalla su última medalla con Colo Colo vamos a ver qué vuelta da la vida si en algún momento termina retornando al estadio monumental pero va a partir a Cruz Azul alrededor de 400 mil dólares es la transacción por el futbolista que va a estar en el fútbol mexicano Javier Parragués en el fútbol brasileño así que mucho éxito para los dos uno formado en casa que dio vueltas olímpicas con Colo Colo que tuvo momentos importantes que el año pasado tuvo una curva bien extraña comenzó muy bien no terminó tan bien pero termina dejando el cacique una persona que le tengo un cariño especial además le tengo mucho cariño ojalá que esta partida al extranjero le haga muy bien que le sirva para crecer futbolísticamente físicamente mentalmente creo que también puede crecer en ese sentido y ojalá que en algún momento los caminos lo vuelvan a encontrar con Colo Colo ya en otra etapa de su carrera y lo propio para Javier Parragués un jugador que yo creo que no hay hincha que no quiera Parragués más allá de cuestionado más allá de ser el rey del meme en algún momento cuestionado creo que lo que hizo en esa campaña veíamos algunos goles la semana pasada ese gol con Coquimbo la jugada con Autaxi Italiano el gol a la Católica el campeonato pasado hay un montón de recuerdos de un futbolista que tuvo mucha entrega que siempre devolvió mojada la camiseta como se dice porque dejaba todo en la cancha entonces nada desearle lo mejor a Parragués y también al Iván Morales seguimos leyendo comentarios Pablo Subiabre Edson que buen partido ayer me dejó lo maquinón de Colo Colo más encima me dieron el regalo de cumple adelantado ya que hoy es mi cumpleaños saludos desde la pega Pablo Subiabre abrazo grande ya dos cumpleañeros llevamos el día de hoy para Ricardo Ezequiel Jara también para Boris saludos y se acerca la hora del final del programa esto recién comienza muchachos equilibrio no era tan grave cuando se perdió con Boca Juniors faltaban algunos jugadores hubo algunas decisiones tal vez que no fueron las mejores ahora Colo Colo jugó muy bien me parece que esto se acerca más bien al nivel que va a mostrar Colo Colo durante el año creo que ilusiona creo que genera bastante expectación Colo Colo este año tiene la obligación de ser campeón del torneo chileno y me parece que va muy buen pie para poder hacerlo así es que me parece que es un buen inicio de año un buen inicio de temporada y un buen inicio también para darle algo porque estuvimos acá en Concepción si ven el sitio que los invito ahora para que sigan disfrutando esta jornada Colo Colina está lleno de noticias de entrevistas ayer no las tenemos todavía editadas ya están en texto probablemente con el correr de la semana vamos a seguir escuchando hablamos cuando terminó el partido con el Maxi Falcón con Leo Gil con Brian Cortés con Gabriel Suazo no está el Sega acerca para preguntarle pero fueron muchos los futbolistas con los que tuvimos la posibilidad de conversar una vez finalizado el partido y todas esas notas las van a encontrar en dalealbo.cl Carlos Palacio o Martín Rodríguez me preguntan no sabemos siquiera si va a llegar un refuerzo eso no está aprobado por director así que hoy Colo Colo Católica y desde mañana nos metemos de lleno en este tema de refuerzos sigan también en dalealbo.cl porque si surge alguna noticia la vamos a estar diciendo aunque el día miércoles hay director y antes del miércoles no va a pasar nada ni van a haber resoluciones un abrazo muy grande comenzamos con el pie derecho ahora retornamos a la capital en los próximos minutos así que que estén muy bien este fue Dalealbo a M vamos Colo Colo nos encontramos mañana chau